Bueno, después de escuchar a Messi a la puerta y ya con Messi en un avión directo hacia París, donde será presentado probablemente entre lunes y martes, vamos a hacer algo que le gusta hacer a la gente ante estas situaciones, que es buscar culpables. ¿Quién es el responsable de esta ruptura? Messi-Barça. Bien, en este video vamos a responder a esta pregunta de quién es la culpa de que Messi y el FC Barcelona hayan roto sus vínculos. Por supuesto, tenemos... Bien, vamos a responder entonces en este video de quién es la culpa de que Messi y el Barça hayan separado sus caminos, que es de alguna forma lo que la gran mayoría de la gente se está preguntando en las redes sociales. Y cada uno defiende su trinchera. Algunos defienden a lo que es al presidente, a la puerta, otros defienden a Messi, otros defienden la postura de la liga. Cada uno defiende su parte y habla sobre las responsabilidades de cada uno de estos actores. Aquí vamos a responder bien esta pregunta, pero en un principio quiero decir que tanto las versiones de la puerta ofrecida en su rueda de prensa como las de Messi prácticamente coinciden en lo más importante. La puerta dice que la liga no deja inscribir a Messi debido a sus límites salariales, que la deuda es inmensa, casi 500 millones de deuda, y que incluso sin Messi están pasados. Por lo tanto, esto supone que es completamente imposible inscribir al jugador argentino. Messi, por su parte, dice exactamente lo mismo, ¿no? Prácticamente que él tenía la intención de seguir, igual que el club, pero que, bueno, por los límites salariales esto no era posible. Y sobre todo, lo más importante es que no hubo un pedido de rebaja adicional. Esto que estaban repitiendo mucho los medios de Madrid, por ejemplo, que decían, a Messi se le pidió que se rebaje un 30% más la ficha. No, esto no fue así. No, el mensaje no fue, podés seguir bajo estas condiciones. El mensaje fue, no podés seguir. Y esto es muy importante que la gente del Barça, sobre todo, lo entienda. No fue, podés seguir con X rebaja. Fue, no podés seguir. La liga no permite que sigas en estas condiciones de límites salariales. Pasando ya al tema que nos ocupa, al tema de los responsables, podemos señalar que hay tres actores involucrados en este asunto, en esta ruptura entre Messi y el Barça. Dos que, a mi entender, no son culpables. Uno que no es culpable de ninguna forma. Otro que, dependiendo de la perspectiva en la que se mire. Y el tercero que yo creo que es el gran responsable de esta situación. Vamos a empezar por el que yo creo que no tiene ningún tipo de responsabilidad. De hecho, creo que hasta podría decirse que es un perjudicado, que es el propio jugador, Lionel Messi. ¿Qué se está diciendo de Messi para responsabilizarlo en redes sociales? Dos cosas. Vamos a avanzar con la primera. ¿Por qué no juega gratis en el Barça o con un contrato a Logasol? Esto es lo primero que se dice cuando se habla de Messi como el gran responsable de su no continuidad. ¿Por qué no se rebaja el sueldo a cero para seguir? Bien. Primero hay que decir que esto no es posible. No es posible porque la liga tiene unas ciertas reglas a la hora de la renovación o la continuidad del vínculo de un jugador. La liga evalúa, para evitar cualquier tipo de fraude, que el contrato del jugador esté acorde a su nivel de mercado, acorde a su rendimiento y acorde sobre todo a lo que venía cobrando en temporadas anteriores. Hay quienes dicen que como máximo se puede reducir un 50% el salario en comparación a lo que venía cobrando en las últimas dos temporadas. Bien. Esto de alguna forma encajaría en la reducción que se hizo a Messi, que fue justamente el 50% de su salario. Y lo cual tendría bastante lógica porque si no se le pidió algo adicional es básicamente porque no entraba dentro de las normas. La liga no hubiese aceptado un contrato menor. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado tengamos en cuenta que Messi es una persona que tiene un problema bastante grave con el fisco español y que su contrato tenía que estar perfectamente bajo el marco de la legalidad. No podía estar una coma mal puesta. Entonces, bueno, claramente la viabilidad técnica, tanto de cara a Hacienda como de cara a la liga, no permitiría que Messi juegue con un contrato ni siquiera de 10 millones de euros, la verdad. Porque no era coherente con lo que venía cobrando. Por otro lado, y aunque Messi hubiese podido hacer esto, claramente lo que existe en un vestuario son las jerarquías salariales, no la famosa escala salarial. La escala salarial es muy importante para mantener la buena convivencia dentro del vestuario, para que no haya tensiones, básicamente. Porque, a ver, imaginémonos, por un lado, que Messi cobre exactamente lo mismo que está cobrando, por ejemplo, un Titi, claramente expondría muchísimo a un Titi, a Pjanic, al propio Griezmann, que estaría cobrando el doble ante la afición. Porque, por supuesto, el capitán del equipo, que aporta 40 goles por temporada, que es el mejor jugador con diferencia del equipo, está cobrando la mitad que un jugador que da un rendimiento normalito, como Griezmann, o que da un rendimiento que directamente se pone las zapatillas y se va a levantar pedas al vestuario, como un Titi. No tiene ningún tipo de sentido. Esos jugadores quedarían expuestos ante la afición. Claro, uno como aficionado dice, mejor, así se los señala y se dan cuenta que están robando. Bueno, claramente, una cosa es decirlo desde afuera y otra cosa es que haya un jugador que esté exponiéndolos desde dentro, con la ficha que tiene. Claramente, Messi es quien tiene que convivir en el día a día con estos jugadores, cambiarse al lado de estos jugadores, y por supuesto esto provocaría una tensión en el vestuario que no es sana. Por algo existen las escalas salariales. Por algo, el capitán del equipo, el mejor jugador del equipo, el jugador que claramente, bueno, directamente está candidato para ganar el Balón de Oro a final de temporada. Messi tiene que cobrar como cobra un jugador así. No puede provocar un desbalance en lo que es la escala salarial. Por el mismo motivo que Ansu Fati no podría estar cobrando ahora 15 millones de euros, Messi no puede estar cobrando 10. Las jerarquías salariales en un vestuario se respetan. Y este es el principal punto para que haya una buena convivencia en lo que es un grupo de futbolistas. Otra de las cosas que increíblemente se le reclama a Messi es que haya cerrado tan rápido su vínculo con el Paris Saint-Germain. Bueno, lo que se dice es, redactar un contrato no lleva solamente dos días, prácticamente estaba hecho. Bueno, lo que quiero decir es que claramente redactar un contrato para que Messi continúe en el FC Barcelona, teniendo en cuenta que se trata del FC Barcelona, del equipo de Cataluña, bajo las leyes fiscales de España, en un país donde Messi tuvo y tiene todavía grandes problemas con el fisco español, es muy diferente a redactar un contrato para jugar en Francia, en el equipo de París, en un equipo como el Paris Saint-Germain que tiene todas las libertades para pagarle lo que quiera, como quiera y ponerle las cláusulas que Messi quiera. De todas formas, a pesar de que claramente la dificultad para redactar un contrato para que continúe en el Barça, como para redactar un contrato para que juegue el Paris Saint-Germain, son diferentes. Lo que queda claro también es que Messi tenía como plan B al Paris Saint-Germain. En el caso de no poder seguir en el FC Barcelona, claramente su salida iba a ser al conjunto de París. Yo creo, ¿quién le podría reclamar a Messi tener un plan B, dado cómo se desarrollaron las circunstancias en la última semana? La verdad que menos mal que Messi tuvo un plan B y menos mal que fueron precavidos, porque si no, la verdad, teniendo en cuenta que las ligas ya estarán a punto de empezar, hubiese sido realmente problemático para el jugador argentino. Así que realmente este reclamo me parece estúpido. El segundo actor es Laporta. ¿Qué se dice de Laporta? Laporta no hizo todo lo posible como para retener a Lionel Messi. Bueno, acá Laporta explicó dos cosas que son muy claras. La primera, hay casi 500 millones de deuda en el FC Barcelona y que el acuerdo que se podía llegar con la Liga era engañoso, que comprometía el futuro del club en los próximos 40 años. Esos eran los dos grandes motivos por los cuales Messi no fue inscrito, según la perspectiva de Laporta. Había una deuda muy grande y el club no quería seguir endeudándose. Y había, por otro lado, una normativa en la Liga que había una forma de inscribirlo, pero debería aceptar la Liga Impulse, esta propuesta de la Liga, que de alguna forma comprometía cierto porcentaje de los derechos televisivos de aquí a 40 años. Y firmar un contrato a tal largo plazo para Laporta no era viable. Bien, acá entonces lo que dicen muchos es, entre la Superliga y Messi, Laporta eligió la Superliga. Bueno, podría llegar a ser una lectura posible. La otra es, entre dos años del mejor jugador de la historia del club y 40 años de comprometer al club con un contrato con la Liga, que para la perspectiva del aporte, para la perspectiva de la gente de la Superliga, es una cosa ya obsoleta y que no es el futuro del fútbol, Laporta eligió justamente no comprometerse con algo que él cree que ya, tarde o temprano, no va a tener cabida. Porque si Laporta está en el proyecto Superliga es porque cree que ahí está el futuro del fútbol. Bueno, Laporta es verdad, ha escogido de alguna forma la Superliga, ha escogido no comprometerse con la Liga, a cambio de tener que largar a Messi en sus últimos dos años de carrera. Bueno, yo creo que aquí está lo que algunos entienden como lo raro. Dicen, hay algo raro, hay algo detrás. Y claramente fue esto, fue que Laporta primero entendió que esto era una ayuda, era la ayuda que él venía esperando, que le venían prometiendo y que seguramente creía él que se iba a dar y llegó, y por eso estaba tan confiado de que Messi iba a firmar. Y no sé si a último momento, pero al final, leyendo la letra chica, se dieron cuenta que la Liga Impulso, o alguien le llamó y le dijo que la Liga Impulso era una especie de encerrona para comprometer la Superliga. Y ahí fue cuando Laporta de alguna forma cambió esa idea de ya está hecho con Messi, ah no, 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 de esta forma no podemos seguir. Y acá está el gran cambio y lo que se le puede llegar a reclamar a Laporta. Bien, hay que decir que Laporta no concedió, no concedió y que prefirió no comprometer al club en un contrato a largo plazo y sacrificar a Leo Messi. Bien, vos podés si querés condenar a Laporta por esto, pero yo te digo también que en esta situación, en esta situación económica, el Barça está justamente, no por no haber concedido ante los jugadores, sino por haber concedido demasiado ante los jugadores, por haber concedido demasiado las negociaciones con ciertos clubes como el Dortmund, Atlético de Madrid, o Liverpool cuando compraron a Coutinho, Griezmann y Dembélé, por haber concedido demasiado las fichas de Coutinho, Griezmann, Dembélé, Pjanic, las renovaciones como las que le hizo a Sergi Roberto, las renovaciones como las que hizo a Untiti, y todo lo que fue, toda la etapa de Bartomeu está caracterizada por haber concedido, 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 y gracias a esto es que el Barça llegó a esta situación. Y para mí los grandes culpables y el tercer actor de este video es Bartomeu y la junta anterior. Ellos son los que realmente han echado a Lionel Messi del Barça, no Laporta. No es una cuestión de Laporta, no es una cuestión de Messi, es una cuestión de Bartomeu y la junta anterior. ¿Por qué? Porque hicieron que el Barça tenga 500 millones de pérdidas ahora y porque hicieron que el Barça tenga una estructura de salarios en donde Messi no pueda encajar de ninguna manera, de ninguna manera. Y después otras personas que le echan la culpa a factores externos, por supuesto que tienen su responsabilidad, pero son esos, factores externos, y los problemas hay que buscarlos dentro del club. Uno podría decir el problema es la pandemia. Ok, sí, claramente la pandemia afectó al menos en un 15% en esta situación que tiene el Barça. El problema es la liga, el problema es Tebas. Bueno, Tebas jugó sus cartas, ve comprometida la liga en lo que es el proyecto Superliga y te dice, sí, claro, yo te doy esta ayuda, te doy el impulso, pero vos comprometete a no seguir con este proyecto Superliga que nos destruiría bajo mi perspectiva. Tebas jugó sus cartas, no se le puede para mí reclamar a Tebas, no se le puede, bueno, claramente la carta que jugó Tebas no le salió bien porque se quedó sin Messi y además se quedó sin ese compromiso que hubiese complicado la Superliga. Así que la verdad a la liga le salió muy mal. Pero son factores externos. Yo creo, y esta es la conclusión del video, que el gran culpable es Bartomeu y la junta anterior. Ni Laporta, ni Messi, ningún tipo de factor externo. Así concluyo este video y esta serie de videos destinados a hablar de la salida de Lionel Messi del FC Barcelona y probablemente haga algún otro video hablando justamente de lo que será el futuro del Barça tras la salida de Lionel Messi, lo que me parece que va a ser la próxima temporada del Barcelona, la primera temporada post-Messi y lo que es también el proyecto del PSG, con estos grandes jugadores, Messi, Neymar, vamos a ver si continúa también Mbappé. Además tienen un buen banco, Icardi, la verdad que el proyecto del PSG es interesante para analizar. Voy a hacer un video en donde hable de las dos cosas, del Barça post-Messi y del proyecto PSG. Si este video les gustó, denle me gusta. Si les gusta la idea del nuevo video y también les gusta el contenido que ven, suscríbanse al canal. Y nos vemos en siguientes videos sobre fútbol. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.